¿Ves a Tater? ¿Lo has visto por aquí? ¡Aquí, Bear! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Hola, Tater! ¡Hola, Bear! ¡Hola, hola! ¿Tienes algo? ¿Algo ahí atrás? ¡Creo que sí! ¡Creo que sí! ¡Bien! Tengo algo... ¡Oh! Quizá sea... Quizá podría ser... ¡Mi caja! ¡Así es! ¡Oh! ¡Mi caja, mi caja! ¡Oh, qué hermosa es! ¡Genial, genial! ¡Es perfecta para mi sala de juegos! ¡Puedo guardar todo! ¡Mi juguetes ahí dentro! ¡Podría convertirme en una cancha de bolos! ¡Oh! ¡Gracias, Bear!